¡Qué mal amada estás! Tus labios tienen sed, quizás no sabe amarte quien te tiene ¿Qué falta aquel amor que día a día yo te daba manos llenas? Te falta mi sabor, las noches de canción, mi vida de bohemias ¡Qué mal amada estás! Me apena verte así, después de tanta vida que nos dimos ¡Qué mal amada estás! ¿Qué vas a hacer de ti? ¿Por qué te equivocaste de camino? Te mueres esperando una caricia Mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa Y nunca como yo te trajo rosas Yo sé que no te dice ni un te quiero Que lloras cada noche por su olvido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes dónde vivo ¡Qué mal amada estás! Ni a pena verte así, después de tanta vida que nos dimos ¡Qué mal amada estás! ¿Qué vas a hacer de ti? ¿Por qué te equivocaste de camino? Te mueres esperando una caricia Te mueres esperando una caricia Mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa Y nunca como yo te trajo rosas Yo sé que no te dice ni un te quiero Que lloras cada noche por su olvido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes, ya sabes dónde vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!